Bueno, esta es jornada de alfabetización. Como ustedes saben, se celebró esta jornada hace muy pocos días. Fue el día de la alfabetización. Y bueno, nosotros precisamente este día hemos hecho un cierre, una puesta en escena de todo lo que se viene trabajando desde el año pasado en lo que respecta a la alfabetización inicial, precisamente en lengua y matemática. Este año tenemos como novedad, como ustedes bien saben ya, una propuesta que se acerca a todos los nenis de la provincia desde un proyecto de dirección de enseñanza inicial del Consejo General de Educación para trabajar la radio en el jardín. Es así que en cada una de las salas está instaurada esta radio, esta radio pasillo escolar, ¿no? Y como una estrategia pedagógica más para estimular la oralidad del niño. Muy importante para centrar las bases de la lectura y escritura de ellos, ¿no? Y también, por supuesto, que hacen las bases para que el accionar de ellos como personas el día de mañana en nuestra sociedad sea lo más exitosa posible. Como profesional, como papá, como miembro de la comunidad, ¿no? Así que felices de poder hoy festejar esta jornada con las familias del NENI que estén acompañando a cada uno de estos niños. Y en cada una de las salas hay propuestas de esta alfabetización inicial precisamente en lengua a través del juego. Propuestas a través del juego de cuentos, trabajando dramatización, juegos dramáticos, trabajando con Tate Ti, con Tutti Frutti, como ustedes lo van a ir viendo ahora. Para que queden claros, ¿este programa sigue o ya se cerró, Diego? No, simplemente hoy vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque como bien yo te conté, desde el año pasado estamos trabajando. Este año se sumó una nueva propuesta que es la radio pasillo en el jardín, ¿no? Como una herramienta pedagógica más. Pero esto no termina acá. Esto es el trabajo cotidiano de todos los días en el jardín. Así que hoy nada más es una puesta en escena para poder compartir con las familias. Usted como docente y sus colegas, ¿qué le dicen? ¿Se siente el impacto de esta experiencia en los chicos? Sí, totalmente. Como comentábamos hoy en un principio con los papás, hasta el chico más tímido habla con el micrófono. Porque la radio pasillo escolar en el jardín se convirtió en un rincón más dentro de la sala. Donde el niño en forma espontánea va, se sienta, toma el micrófono, habla de sus gustos, de lo que hizo el día anterior, de compartir una entrevista con el compañero sobre lo que le gusta, de contar alguna información que por ahí haya visto, ¿no? Así que se convierte en una herramienta más precisamente para estimular esta oralidad. Y hasta, como dijimos, el más tímido habla, que eso es importante. ¡Suscríbete al canal!